Comentar con entusiasmo que ya ha empezado el descenso de la sexta ola de COVID hace 15 días. Si podemos ver la primera imagen, aquí se ve la curva epidémica de agregación semanal. Se puede ver que en final del año llegamos al punto máximo y a partir de la primera semana de enero empezó ya un proceso de descenso. En este momento ya en las 32 entidades federativas reduce el número diario de casos de COVID registrados. Y por supuesto también es muy importante destacar que a lo largo de toda esta sexta ola se mantuvieron en mínimas las ocupaciones hospitalarias de las camas destinadas a personas con enfermedad respiratoria, tanto con cuidados críticos como cuidados generales. Entonces llegamos a un punto máximo de 8 y 4% respectivamente y ahora estamos en 6 y 2% con una tendencia a la baja. La predicción es que esta tendencia continuará durante varias semanas y eventualmente terminará este ciclo de transmisión epidémica. Lo último que mostramos es las defunciones, llegaron a un punto máximo de 36 en la semana 52, 36 defunciones promedio diarias y en este momento también en esta tendencia a la baja. Desde luego es importante destacar que como lo dijimos siempre, mientras exista transmisión del virus SARS-CoV-2 causante de COVID en cualquier parte del mundo, existe la posibilidad de que nuestro país pudiera regresar y no hay una manera de predecir cuándo podría esto ocurrir, aunque ya la tendencia es a que COVID-19 se convierta en una enfermedad más propia de la temporada de frío, como lo son la mayoría de los virus respiratorios y ya no ocurran periodos de transmisión entre las temporadas de calor. Pero insistimos, esto no hay manera de predecirlo, todavía observaremos durante 2023 si ocurre algún periodo de transmisión en la temporada de calor. Mientras tanto, terminar de vacunarse, se están poniendo los refuerzos activamente en todo el país, las personas que no hayan recibido vacuna o no hayan tenido el refuerzo correspondiente que lo hagan y también niñas y niños de 5 a 11 años que estén pendientes de vacunarse todavía están en la oportunidad de hacerlo.